Hola, muy buenos días, Laudelino. Saludos para ti y para el equipo que les acompaña en el programa Café en la Mañana y por supuesto para la razón de ser de los medios de comunicación, los usuarios y las usuarias. Efectivamente, fíjate, nosotros hemos venido una vez aprobado en referéndum o dado el visto bueno del pueblo venezolano para el referéndum aprobatorio que hemos tenido de las cinco preguntas que se le ha consultado al pueblo venezolano. Bueno, hemos iniciado la ejecución de las nueve líneas de acción que emitió el presidente ya una vez investido de ese mandato del pueblo y una de ellas precisamente tiene que ver con la creación del Estado Guayana Esequiba y como sabemos pues la creación de los estados, de las entidades territoriales, tienen su asidero en una ley, en este caso una ley orgánica que estamos creando, que estamos desarrollando, que ya fue aprobada en primera discusión y que en este momento está en consulta para la segunda discusión y esa consulta tiene que ver con la opinión de nuestro pueblo en su conjunto a los fines de incorporar, la misma constitución establece que las leyes deben ser sometidas a consulta pública antes de su aprobación para la segunda discusión. Nosotros, es constitucional también, el 15 de diciembre inicia un receso y se instala la delegada pero si así lo considera la Asamblea Nacional, vamos a ir por la importancia y la trascendencia del tema que es la defensa del territorio nacional, que es la defensa de nuestro territorio exequivo, de un territorio venezolano donde se intenta, producto de la ambición de las transnacionales de despojarnos de territorio para saquear el territorio, bueno nosotros estaremos seguramente en sesiones extraordinarias a los fines de garantizar el cumplimiento, la aprobación de esta ley que viene a normar todo lo que va a ser, se constituye una ley marco y viene pues a regular todo el desarrollo que vayamos a tener en la zona. Ya con la creación de esta norma, bueno, tiene la fuerza jurídica todo el desarrollo que se va a ir elaborando o desarrollando, valga la redundancia, en este territorio de parte integral del territorio nacional. Le consulto rápidamente, para lo que fue la campaña electoral, lo que fue ese despliegue del comando de Venezuela, toda la participación del pueblo venezolano fue importante de todos los sectores, ¿cómo ha sido la discusión de este proyecto de ley? ¿Con quién se han encontrado ustedes los parlamentarios en la calle? ¿Sigue esa participación de todos los sectores políticos y económicos del país al debate de este proyecto de ley? Sí, efectivamente, en principio yo creo que una de las cosas importantes y así lo ha recalcado nuestro camarada presidente Nicolás Maduro Moro, ha sido la concreción de la unidad nacional en torno a la defensa del territorio nacional, en torno a la defensa de esas pretensiones de desintegrar el territorio. Nosotros nos hemos encontrado gratamente en la calle con diversos sectores de la sociedad, con diversas toldas políticas que independientemente, que no hacen ida o que no comulgan con el proyecto país que nosotros los revolucionarios estamos impulsando, bueno, hay un sector de la sociedad opositora, oposicionista, por llamarlo de alguna manera, que se ha incorporado masivamente, así como se incorporó a las elecciones para el referéndum, pues también se ha incorporado ahora al debate. Gratamente nosotros, por ejemplo, el fin de semana pasado tuvimos consulta en las 22 parroquias de Caracas y eso fue un despliegue interesante, aun cuando la convocatoria la hacía el bloque de la patria, que mayoritariamente está constituido por diputados de la revolución, bueno, inclusive diputados oposicionistas, concejales oposicionistas y sectores políticos connotados estuvieron presentes en la consulta, escuchando al pueblo, escuchando la opinión del pueblo, pero más allá de eso, manifestando a viva voz, ya de una manera activa, su apoyo a las acciones que debe desarrollar el Ejecutivo Nacional para garantizar, pues, la integridad territorial. Agradecido diputado Juan Carlos Alemán por este contacto informativo.